¡Hey! ¿Qué tal se chavice? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. Y el fin de semana, este que se acaba de terminar, hubo un torneo de Pepe y Shea ahí en las plataformas online, debido a que pues no hay torneos físicamente. Y vaya sorpresa la que nos dio, digo, ganó un Eldich, pero esa no fue la gran sorpresa. Sino que la sorpresa fue que anda una nueva carta muy de moda en los Side Decks o en los Main Decks de absolutamente todos los jugadores que hicieron Top 8. ¿Cuál es? Vamos a verlo en este video. Ok, entonces, ¿cuál es esa nueva carta MVP o VIP o de las mejorcitas o de esa carta que está dando la vuelta? O sea, esa carta que ya está siendo muy utilizada en las barajas de muchos de los jugadores profesionales. Y que estoy muy seguro que muchos de ustedes, como yo incluido, ya la van a estar poniendo en su Side Decks o en su Main Decks. ¿Cuál es esa carta, Jorjito? Bueno, pues déjenme, les digo que es esta carta que ya están viendo en Full HD 4K. Ok, no, no es la imagen, pero sí es la carta. Solamente aquí quiero decirles algo como, o sea, yo estoy siempre leyendo sus comentarios, siempre que me envían un inbox a mi página de Facebook o a mi Facebook. Pues, yo los leo cuando tengo tiempo y siempre les voy a estar ayudando, pero oigan, no manche, no manche cuando me envían. Oigan, ¿cómo se llama esta carta? Minimo en HD, carnal. O, descríbela, mira, yo veo que es de tal rango, de tal nivel, de tal atributo. Ah, mira, pues vas a ver, o sea, no manden esto. Pero, bueno, afortunadamente sí supe cuál carta fue a pesar del HD. Y la carta de la que estaba hablando mi compadre, ahí que me dijo cómo se llamaba esta carta, pues es esta que ya están viendo aquí en su pantalla. Que se llama Token Collector o el colector de los tokens. ¿Cuál es su efecto? Bueno, pues muy simple. Cuando se invoca de manera especial un token o tokens, tú puedes invocar de manera especial esta carta desde tu mano o desde tu cementerio. Y después vas a destruir todos los tokens que haya en el campo. Esta carta va a subirse 400 de ataque por cada token destruido. Y aparte, ni tú, ni tu oponente pueden invocar de manera especial tokens. Como si pudieran invocar de manera normal, pero no pueden invocar tokens, vaya, mientras este men esté ahí que haya caído de manera especial. ¿Y por qué esta carta está dando muchísimo de qué hablar? Bueno, pues muy, muy, muy simple. ¿Por qué? Porque hoy en día la baraja de Eldritch o la baraja de Amancipator o prácticamente cualquier baraja está invocando demasiados tokens. Konami no aprende al hecho de que, bueno, no sabes que la era de los links están abusando demasiado de estas cartas que crean tokens. Vamos a hacer más cartas que crean tokens. Claro que sí. O sea, no aprende Konami. ¿Qué cartas están utilizando tokens hoy en día, Jorgito? Bueno, pues muy fácil. Yo creo que la que más llama la atención, la que más es como podría decirse la carta principal que utiliza tokens vendría siendo Linkros. Este monstruo Link que se hace desde un monstruo Link y puedes invocar dos tokens como mínimo. Como máximo, bueno, pues pueden llegar a ser cinco si es que puedes lograr hacer eso. Otra carta que está siendo muy utilizada, que también crea tokens, vendría siendo a este Mechaba. No, Mecha, ¿qué hubo con Mechaba? No, ese es de los Moken, no. Al Mecha, al Mecha, este Mecha Phantom, algo. Esa es la besita de nivel dos de aire que cuando se va, mete un token. Bueno, pues esa también mete tokens. Y también lo que viene siendo el Link de los Mecha Phantom Beast, que es el que están viendo aquí en su pantalla. Es el Link de nivel tres o dos, no me acuerdo, no me acuerdo. Que cuando cae, pues mete tokens, no, mete tres tokens, pum. Así mete tres tokens, máquina. Y bueno, pues puedes crear, haciendo el ser Synchro, o hacer más Links, o lo que tú quieras. Pero esas tres cartas podrían, podría decirse en estos momentos que vendrían siendo de las principales, o de las, sí, de las principales cartas que crean tokens y que hacen extensiones de combos para que hagas una locura total. Por eso mismo, el token collector está siendo una de las cartas más utilizadas. Y creo yo que de las mejorcitas, hand traps, para poder parar esos combos de tu oponente. Ahora, tú vas a tener tres token collector y tres nuevamente del Nibiru. Así que vas a tener seis nuevas cartas, o tienes seis cartas, para poder parar los combos locos de tu oponente que llegase a hacer. Y eso es una de las razones por las cuales yo al menos les dije en algún momento, que el combo de los dinosaurios utilizando a Linkross no me gustaba mucho, porque ya estabas muy vulnerable cuando se invoque, o cuando llegase a invocarse Linkross, cuando ponían los tokens, podían hacerle Nibiru, y ahora podrían hacerle el token collector. Y una vez que el token collector le quita uno o dos tokens al tu oponente que los va a necesitar, pues ya va a frenarse totalmente en seco su jugada, y por consecuencia va a estar ahí nomás brickeado con unas cartas inservibles, y tú ya vas a poder jugar a gusto en tu turno, si es que no ocurre algo realmente malo como que brickees o algo así. Es por eso que token collector se está convirtiendo en una carta demasiado utilizada, al menos en él, a partir de este fin de semana. Sí, todos la traían en su side deck, todos la traían en su main deck, ya depende de la estrategia de cada quien, pero todos están jugando mínimo las tres cartas. Sí, o sea, yo sé que no puedo jugar más de tres, pues imagínate, si todos están jugando las tres, o sea, unos jugaban dos de main deck y uno de side deck, o los tres de side deck, o los tres de main deck, o sea, todos jugaban esta carta, ¿por qué? Porque, siendo muy sinceros, el nuevo combo de Eldritch con lo que viene siendo el monito de este de Xbox, y con todos los tokens que puede hacer, o sea, te deja un campo brutalísimo, te deja una, es una jugada bastante buena, entonces hay que parar eso en seco, y qué mejor que con el token que, bueno, con este monstruo que destruye tokens. Aparte, muchas de las veces no llega a caer Nibiru debido a que alguna invocación llegase a ser de la que negara monstruos, o que niegue, y pues ya Nibiru se te queda a la mano, entonces antes de que llegue ahí, pues token collector carnal, y no lo voy a dejar llegar, y pues, órale, a dormir temprano, entonces token collector se está convirtiendo en una carta que debe de ir sí o sí en tu baraja, o en tu side deck, debido nuevamente a estas cartas que Konami no aprende, y es como que, sí, vamos a hacer un link, y cuando caiga meta token, ¿sabes que todo de madre? Ah, pero los tokens no pueden ser utilizados de manera links, oh, sí, ya con eso, ya los están poderosos, sí, ya con eso ya los poderosos, ¿por qué no? O sea, Konami, hay tuners que se reviven, y caen specials como el textbook, o sea, piensa, ¿cuál? En fin, tenía que hacer un video en específico de esta carta de token collector, debido a que es una carta muy, pero muy buena en estos momentos, ¿ok? Es una carta que, si llega a parar a estas cartas caras, o estas cartas que están haciendo bastantes combos con sus monstruos tokens de mil, entonces, esta es un must, de debe ir en tu baraja, o en tu side deck, entonces, ahí está el token collector, deberían de conseguirlos, deberían de pagar lo que está en lo que está en esta carta, pues, la verdad es que no. De momento, no se los recomiendo que paguen, o sea, no les recomiendo yo a ustedes que paguen cash para comprar esta carta, porque todavía seguimos en cuarentena, por consecuencia, en físico, no te va a servir de mucho, porque, pues, no estás jugando en físico, y online, pues, no te cuesta online, nomás le pones token collector en el buscador, colocas tres en tu side deck, o en tu mente, y hámonos, ahí estufas. Yo digo que es momento nada más de estar experimentando con cartas, una vez que se levante la cuarentena, bueno, pues, ahora sí, cómprese las cartas que quiera, y juegue con tus amigos, o juegue en torneros, pero de momento, mi consejo es que no, no estén comprando esa carta, o al menos esta carta no la estén comprando, porque, pues, no les va a servir absolutamente nada, por lo que ya les dije, pues, no hay torneos en físico, entonces, pues, ¿para qué gastar tanto en cartas de Yugi? Pero, pues, ya después ustedes pueden gastar dinero en todo lo que quieran, y de momento mejor ahorrar. ¿Qué opinas de token collector? Déjamelo todo en los comentarios, si te gusta, si no te gusta, si te está gustando, como me ha visto Konami de estos monstruos que hacen tokens 1000, y hacen combos 1000, también déjamelo en los comentarios, y qué te está pareciendo de momento el meta, que sí, al menos el meta online, parece ser que se está cerrando, y cerrando, y cerrando, a que nada más juegas, o Ademancipator, o Eldish, y de ahí en más, no sirve absolutamente nada, porque esas dos barajas son las que están, gane, 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 y hay más ahorita el Eldish con el nuevo combo, que les estaba diciendo del Dexbot, y que hace tokens, y que mete, y que pone más sincronos, y que aquel otro, y la otra parte, las cartas trampas estas que niegan, y que destruyen, y ahí, caray, espérate tantito, entonces, nada más esas dos barajas, al menos de momento, de manera online, pues son las únicas que están haciendo algo, o sea, realmente, pues sí, de repente, un dinosaurio, y lo va, pues sí, de repente, un shador, y lo va, pues sí, de repente, ahí, este, el, el, como se llama, los vermen, pues sí, muy padres, pero, siendo muy sinceros, o el Eldish, o el Ademancipator, al menos en el competitivo, nada más esas dos barajas, están dando resultados, ¿te gusta? ¿no te gusta? Al no saber, todo en los comentarios, nos vemos en la próxima, recuerda que esto solamente es un juego, y nada más, así que siempre, hay que divertirse, ¡Papá! ¡Eh!